el divino niño jesús en su amable título de el huerfanito una hermosa historia de amor real que sucedió en pamplona norte de santander colombia las hermanas de la comunidad religiosa santa clara de la concepción conocidas como las hermanas clarizas en pamplona veneraban una hermosa imagen del niño dios traída desde españa y entregada a doña magdalena velásquez de velasco fundadora del monasterio en el año 1584 por su padre el capitán ortún velásquez de velasco fundador de la ciudad de pamplona la imagen del niño jesús empieza a recibir culto de las hermanas clarizas y de la comunidad en general que acudía a él en busca de remedio de todas sus necesidades la bella imagen del niño jesús cambió a huerfanito durante el terremoto de 1644 donde según la historia ocurrió un suceso que convertiría al niño huerfanito en uno de los protectores de la ciudad era el siglo 17 cuando pamplona se vio sacudida por un fuerte terremoto que destruyó la ciudad quedando en pie sólo tres edificaciones de calicanto las hermanas clarizas salieron todas corriendo y llevaron consigo el santísimo estando afuera una de las religiosas se acordó del niño dios y exclamó se quedó huérfano el niño se refería a huérfano de amor ya que tantas religiosas y no se acordaron de él sin importarle el peligro y los riesgos que representaba entró corriendo hacia el coro lugar donde se encontraba el divino niño pasaba el tiempo y la hermana no regresaba sus compañeras pidieron que ser rescatada y tuvieron que enfrentarse a una triste y feliz realidad un dulce amargo una viga se había caído y había matado a la hermana sorprendentemente sobre la viga estaba el niño dios de pie intacto con su manito bendiciendo a la hermana no había forma de que estuviese sobre la viga debía haber quedado en brazos de la hermana debajo dios tenía un destino diferente para ella este gran amor iba a ser premiado ese día se abrirían las puertas del paraíso para ella desde entonces este bello y agradecido niño ha llevado el título del huerfanito en homenaje a la hermana que quiso demostrarle su amor pero también porque el niño jesús es huérfano de amor de la humanidad ya que muchos lo ignoran y no lo valoran para la comunidad de las clarizas se convirtió en el encanto de sus corazones jesús por su parte ha prodigado a la comunidad tanto en general como en particular por la mediación del huerfanito especiales gracias y favores espirituales y corporales apremiantes necesidades del convento han sido prontamente remediadas gracias a las limonas que oportunamente llegan en agradecimiento a favores otorgados por el querido y divino niño jesús con amor y profunda gratitud hacia el dulce llamado huerfanito la comunidad para complacer a todas las personas tanto locales como de todas las diferentes partes del país y del mundo que piden poder hacerle la novena para gloria de dios ponen en las purísimas manos de la inmaculada madre la novena para que ella la bendiga supla sus defectos y se digne hacer que todos cuantos invoquen al niño jesús bajo el tierno y amable título del huerfanito sean prontamente atendidos en sus necesidades y sientan descender sobre sus almas la celestial influencia de su bendición omnipotente que sosteniéndolos en los combates de esta vida los conduzca felizmente a la mansión eterna de la gloria la novena data de mil seiscientos cuarenta y seis y en el canal baldwin de s f podrás encontrarla para brindarle tributo al niño dios y demostrarle que no está de nuestra parte huerfanito de amor te invitamos entonces a realizarla con mucha fe divino niño jesús en tu amable título de el huerfanito queremos honrarte agradecerte y demostrarte todo nuestro amor